Lo que te pasa con Luna es fuerte. Amigo, cuando dije eso estaba confundido. Fue una locura pasajera, ¿ok? Yo estoy en mi lugar, con la mejor, y por eso volví con ella. ¡Paren! No mientas más, Felicity. Queremos saber quién sos. Sí, sí, le mandé un mensaje, pero no me contesta. Aparte acaba de subir una foto con un texto un poco raro. No sé, me genera más dudas. Tal vez Luna te pueda ayudar. ¿En serio? Ajá. No, lo que yo propongo es que dejemos a Luna afuera de este nuevo equipo. ¿Estás raro? ¿Es por la competencia o es algo más? Cada día Sol Benson podría estar más cerca de mi fortuna. Te siento que está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Te das cuenta cómo se miran Luna y Mateo? Y yo no tengo dudas de lo que te estoy diciendo. Luna está enamorada de Mateo. Yo quiero llevarte a un equipo donde puedas ser titular. Donde puedas explotar tus capacidades al máximo. Donde puedas desplegar tu carrera como matinadora. Pero tenés que hacer un sacrificio. ¿Estás dispuesta a dejar el roller?